El gran corruptor. En Aguascalientes a nadie le queda duda que el ladrón Martín Orozco Sandoval es un corrupto, pero a últimas fechas ha dado muestras de que cual rey Midas invertido corrompe todo lo que toca. Ya en dos ocasiones desde la mañanera se ha desnudado a la jueza Beatriz Álvarez Rodríguez, quien para salvarle el pellejo en el caso de la desaparición del pepenador, realizó un juicio parcial que al final le llevó a ser separada del caso. Hoy Orozco ha corrompido a los diputados que le deben favores, ello para lograr que elijan como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la juez segundo penal de lo tradicional, Ana Luisa Realugo, quien hace dos semanas debería haber dictado sentencia en el caso que se le sigue al ladrón Orozco por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes. Por supuesto, a cambio, la juez Realugo debería dictar una sentencia absolutoria y librar al ladrón exgobernador de 11 años de prisión y del pago de 4 millones de pesos que se le exigen como reparación del daño. Bajo este supuesto, la Fiscalía ha prometido desde hace más de un año no apelar a dicha determinación, con lo cual Jesús Figueroa Ortega estaría pagando la notaría pública expedida a su favor antes de concluir el anterior sexenio. Antes del jueves, fecha pactada por el Congreso del Estado para la elección de nuevos magistrados, sabremos si la juez Ana Luisa Realugo decidió no manchar una trayectoria limpia e intachable en el Poder Judicial o si por el contrario se dejó seducir por el toque corruptor del ladrón Orozco Sandoval.